Bueno, a todos muchísimas gracias, sobre todo por estar acá a esta hora y voy a hacer todo lo posible para que esta charla valga muchísimo la pena. Y para eso yo les voy a pedir el favor de que yo aquí puedo venir, conversar, hablar, contarles todo lo que ustedes quieran de lo que he vivido, de lo que yo creo, de las teorías de transformación, de lo que significa la digitalidad, pero es muchísimo mejor si de verdad durante la charla, si tienen preguntas, las vayamos haciendo. Yo les contaré desde mi perspectiva lo que yo considero y lo que he vivido desde el lado del emprendimiento y desde el lado empresarial y así vamos enriqueciendo esto. ¿Listo? ¿Les parece? Vale, listo. Lo otro es, esta presentación yo usualmente la hago para multinacionales que me llaman un poquitico a hacer temas de esto de transformación. Hay unas cosas en inglés, pues la presentación es en inglés, casi no tiene cosas, pero yo les voy explicando pues si hay alguien que pronto, o que levante la mano y pregunte y lo hacemos. ¿Listo? Bueno, el... Sí. ¿Los recuerdos que no me dicen? Lo que quieran. Aquí no hay información confidencial y es más, las diapositivas todas son ilustrativas. Normalmente cuando en las compañías empieza a hablar de transformación digital y sobre todo en países como los nuestros en donde apenas esto está empezando, todas las compañías tienen el mismo problema. Y lo que vamos a abordar durante esta presentación es qué es lo que realmente se le dificulta a las compañías tradicionales cuando se habla de digitalidad. Y cómo nuestros grandes líderes, que son normalmente baby boomers, que vienen ya de generaciones pasadas, no entienden sobre lo que es la digitalidad de cambiar los modelos de negocio. Y cómo hay una simetría que la verdad no es muy coherente cuando se piensa en digitalidad y tecnología. O digitalidad e innovación. Y se pierde un poquitico el rumbo de lo que las compañías tienen que hacer cuando se habla de digitalidad y lo que no deben hacer. Entonces esto es un poquitico sobre cultura, sobre qué es lo que estamos viviendo, qué fue lo que cambió y qué es lo que las compañías realmente todavía no entienden y por eso no se hace una buena aproximación hacia eso. Y para empezar a hablar de esto yo me quiero referir, hay un libro que la verdad a mí me inspiró mucho que se llama Abundance de Peter Diamandis que es el creador de una universidad ahora que se llama Singularity University que la verdad habla sobre los crecimientos exponenciales y en el libro él habla de algo que a las compañías les vive pasando, inclusive a nosotros nos vive pasando mucho cuando hablamos de innovación. Resulta que en el año 23 antes de Cristo en el imperio romano había un emperador que se llamaba Tiberio. Tiberio fue uno de los emperadores más importantes del imperio romano y él tenía dos grandes cualidades, la primera era un gran general y la segunda era un financiero muy fuerte. Durante la mayor parte de su vida Tiberio se encargó de acumular riquezas para el imperio y de conquistar Europa, Asia y demás. Un día, cuando él estaba digamos en el imperio, un orfebre llegó y le ofreció un plato en aluminio. Hoy el aluminio es uno de los metales más comunes en el mundo, es un metal que se puede conseguir en eso y la verdad es que su costo es ínfimo. En esa época nadie en el mundo conocía el aluminio. Y como nadie conocía el aluminio, cuando Tiberio ve el plato, él ve un metal mucho más ligero que la plata y mucho más brillante que la plata. ¿Ustedes qué creen que hizo Tiberio cuando vio eso? Mandó a decapitar al orfebre. ¿Por qué? Porque su riqueza, su poderío y toda su vida la había edificado sobre oro y plata. Y si el mundo se enteraba de que existía un metal mucho más importante que el oro y la plata, ¿qué le pasaba al oro y la plata? Perdían valor. Y su imperio se perdía. Eso pues obviamente es una representación exagerada de la innovación. Pero eso es la innovación. Cuando las compañías se enfrentan a la innovación, normalmente la misma compañía que innova mata la innovación. ¿Por qué? Porque va en contra de su modelo de negocio. Y eso es lo que le está pasando a muchas compañías. Y yo sé que ustedes ya han escuchado la historia de Blockbuster, la historia de Kodak. ¿Sí? La historia seguramente de Airbnb cuando le fui a ofrecer eso a la gente de Marriott. Todos estos innovadores encuentran maneras de hacer las cosas mucho más sencillas pero las industrias tradicionales no las ven. No las ven porque van en contra de sus negocios tradicionales. Y hacerse de lado de lo que vos llevas construyendo por muchísimos años es muy complejo. Y algo así es la digitalidad. La digitalidad es la manera a través de la cual yo me puedo comunicar con un mercado objetivo mucho más barato de lo que lo hacía antes. Y por eso la digitalidad se denomina la era de la desintermediación. Y si ustedes piensan, todo lo que no agrega valor en una cadena productiva, la digitalidad lo quita. Pensemos de las agencias de viajes. Todos antes, y yo me imagino que la mayoría de ustedes fueron agencias de viajes. Iba uno a la agencia de viajes y le hacía a uno lo que hoy hace Despegar.com. ¿Qué diferencia tiene Despegar.com con una agencia de viajes? Pues filosóficamente, ninguna. Lo que pasa es que uno encontró a través de la digitalidad una manera de ser muchísimo más, pues de penetrar muchísimo más en el mercado. Mientras, ¿qué problema tiene una agencia de viajes? Que depende de la localización, impacta más o menos personas. Entonces, eso es un poquitico lo que vamos a venir hablando. Y para eso, digamos que es muy importante irnos a la historia de la humanidad, a la historia económica de la humanidad. Y esto es lo que ha venido pasando. ¿Y qué es lo que pasa con cada una de las revoluciones industriales o de los momentos de disrupción de la historia? Lo que nos está pasando hoy ya pasó antes y pasó muchas veces. Esto es, digamos, un ciclo repetitivo que va a seguir repitiéndose en el futuro. En el futuro va a haber algo que va a generar disrupción sobre lo que nosotros hoy vemos como digitalidad, que para todos es un descreste, pero que muy probablemente para otras personas no lo sea. Imagínense antes en la prehistoria cuando los seres humanos no conocían las herramientas. La mayoría del tiempo el ser humano se la pasaba cazando. Casi que se estima que el ser humano pasaba más o menos el 80% de su tiempo buscando comida. Eso hacía que el ser humano no pensara en absolutamente nada más. Las probabilidades de que el ser humano pensara en innovar, en crear, que destinara tiempo para otras cosas que no fuera alimentarse, era muy bajita. Y pues digamos que esa época duró muchísimo tiempo así, hasta que el ser humano creó las herramientas. Las herramientas lo único que hicieron fue permitir que el ser humano mejorara la productividad. y que gran parte del tiempo que destinaba a alimentarse, ya lo destinara a otras cosas. Entonces ya probablemente pues cultivaba, empezó a entender los procesos de cultivo y así digamos que fue creciendo hasta que llegó la revolución industrial, la máquina a vapor, después la electricidad y así sucesivamente, hasta que hoy estamos llegando a la revolución de la información, de la data, de la tecnología digital. A todas estas personas, si uno se pone a mirar la historia, digamos que la revolución los golpeó y a las industrias los golpeó muy duro. Cuando llegó el carro, yo no sé si ustedes saben la historia, pero en Londres todos andaban en caballo. Obviamente una de las industrias más importantes de Londres en esa época, pues era la de los caballos. Cuando llega el automóvil, ¿qué es lo primero que hacen las personas que son dueñas de la industria para protegerse? Exacto. Entonces se van al gobierno, a regular. Yo no tengo nada en contra del gremio de taxistas, ni muchísimo menos, si hay alguien aquí que pueda ofenderlo yo con algo que diga, no es personal, pero exactamente lo mismo que están haciendo los taxistas. Se van en contra de la tecnología, porque dicen que eso destruye valor, los deja por fuera y un mundo de cosas. Ese miedo de quedarme yo sin el sustento del día a día y de que la tecnología se va a apoderar del trabajo del ser humano, que eso no va a pasar, pero eso pasó. Entonces vos sabes la historia. ¿Qué hicieron? Regularon la movilidad de los carros. Entonces exigieron que cada vez que un carro saliera a la calle tenía que haber una persona delante del auto con una bandera roja, pues como que dándole paso. Y el carro iba detrás. ¿Por qué? Pues para ponerle trabas. ¿Por qué? Yo me iba a quedar sin negocios, que mi negocio son los caballos y pues el carro va a reemplazar. Eventualmente, eso pues obviamente pasó y hoy pues obviamente la industria de automóvil es una de las industrias más grandes y más poderosas y seguramente hoy a esa industria le van a generar disrupción. Probablemente. Entonces eso es lo que le pasa a cada una de las compañías. ¿Qué le pasó a Napster? Napster. Desafortunadamente Napster no sobrevivió, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando Napster salió, hasta Metallica lo demandó. ¿Pero antes de Napster? Pero creó la disrupción. El pelado creó la disrupción. Yo creo que el pelado hoy no es que viva mal, pues yo creo que el pelado... Entonces, eso pasa. Y hoy estamos viviendo en una era en donde miren que muchísimas industrias les están generando disrupción y todos están haciendo lo mismo. Regulación, 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 regulación. Al final de cuentas la regulación no va a poder. Por primera vez en la historia el mercado va más rápido que la regulación. Hasta hace poco, digamos que el ser humano era capaz de prever mucho antes de que las cosas pasaran y regulaba antes de. Ahora no. Ahora los emprendedores están pasando derecho y la regulación hoy está teniendo muchísimo problema para poderlos alcanzar. Por eso hoy hay unos vacíos gigantescos en un montón de industrias en donde el mundo no sabe qué hacer. Airbnb es uno, entonces que le ponemos impuestos, no le ponemos impuestos. Rappi hoy está en una discusión espectacular. Son empleados, no son empleados. Eso está, digamos que muy interesante. Entonces, con esto lo que yo les quiero contar es que ninguna compañía hoy yo creo que puede estar tranquila, sentada, sentada, pensando que nadie le va a generar disrupción o le va a competir. Inclusive hoy, muy probablemente, los competidores más claros que uno tiene no son los competidores con los que voy a competir en un futuro. Gillette nunca creyó que Dollar Shave Club iba a ser uno de los competidores más importantes. Y no, y Dollar Shave Club no es una compañía que vende máquinas de afeitar. Es una compañía que lo que hace es una suscripción para quitarle el, digamos que el dolor a la gente de tener que ir a un supermercado a comprar una cuchilla de afeitar. ¿Todos conocen Dollar Shave Club? No, se los recomiendo muchísimo. Un señor en Estados Unidos se cansó de estar pagando muchísimos dólares por una cuchilla de afeitar. Y estaba cansado de tener que ir al supermercado a comprar cuchillas de afeitar. Se fue a la China, compró cuchillas de afeitar y por un dólar todos los meses te llevaba cuchillas de afeitar a tu casa. Esa compañía la compró Unilever hace creo que dos años por una millonada. Se volvió gigantesco. Y si ustedes entran a YouTube y ven las comerciales del señor son bastante simpáticos. Porque se burla de Gillette porque sale con Federer. Entonces él dice, no, yo también sé jugar tenis pero no le cobro más por la cuchilla. Yo genero empleo. El tipo de verdad es un emprendedor muy interesante y es un caso de éxito a nivel mundial. Yo estoy seguro que de él hay casos en Harvard porque creó una industria a través de un domicilio. Lo mismo, yo no sé si conocen la historia de diapers.com, de los pañales. Un par de amigos, un día, se quedaron sin pañales. Dicen, por Dios, ¿dónde vamos a conseguir unos pañales? Las esposas los iban a matar. Estaban muy lejos de un supermercado. Ustedes saben que en Estados Unidos todo es lejos. Dieron, no, tenemos que solucionar esto. Pidieron una tarjeta de crédito y se llenaron de pañales y empezaron a mandar pañales a domicilio y es una compañía de millones de dólares. Solamente entendiendo las necesidades del consumidor. Pero bueno, ahí me, digamos que me desvío un poco. ¿Ah? Diapers.com. Bueno, entonces, digamos que esta es la historia. Y la historia vuelve y se repite. Hoy estamos viviendo una era en la que nos cuesta mucho trabajo. Háganse de cuenta una persona que toda su vida aprendió a manejar un hacha, salió a la sierra eléctrica, lo que esa persona puede sentir. Esa persona siente que su mundo se le acabó, que realmente no va a ser capaz de manejar la sierra y muy probablemente lo primero que hace es un choque cultural en donde dice, me niego, eso no puede ser, las sierras son seguramente la abominación del diablo, van a destruir el mundo y tal. Y todo este problema pasa por esto. Esto es el código binario. Ceros y unos. Matrix. Eso es. Esto es la digitalidad. Ceros y unos. Todo el mundo digital con el que vivimos hoy se maneja por estos ceros y unos. Y el problema está en que cualquier producto que pueda ser interpretado por ceros y unos será un producto susceptible a no servirle a alguien en un futuro. Pónganse a pensar en eso. Yo antes iba y alquilaba una película física. Netflix lo convirtió en ceros y unos. Acabó esa industria. La cámara fotográfica antes era de rollo. Ya pues ceros y unos. El VHS era una máquina. Ceros y unos. La comida ya se puede imprimir. Ceros y unos. La construcción se puede hacer imprimiéndola. Ceros y unos. Todo lo que pueda ser interpretado por una máquina es susceptible a que alguien lo haga de una manera mucho más eficiente y mucho más económica. Hace poco estaba leyendo que ya se pudo imprimir la primer casa y costó 4 mil dólares. Imprimir la casa. Ese es el principio de algo que pues obviamente va a impactar mucho. Y hay otro tema muy importante en todo. Y es que normalmente cuando se generan disrupciones en el mundo primero hay una oferta y después hay una demanda. ¿Cierto? Así es como ha funcionado el mundo. Y a Adam Smith le decía a uno, oferta, demanda. Primero oferta y llega después la demanda. Pero es que resulta que hoy hay más demanda que oferta. Todos nosotros tenemos esto. Nadie, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes sale de la casa sin esto y se devuelve. Por muy importante que sea lo que tenga que hacer, se devuelve. Esta es la puerta a todo lo que nosotros hoy estamos haciendo. Significa que hoy más que nunca cualquier persona que tenga habilidades de generar ofertas en el mundo digital te tiene a vos al alcance de un teclado. Entonces ya la oferta como tal llegó al mundo. Yo ya no necesito estar en China para venderle a los chinos. ¿Alguno de ustedes ha comprado en Aliexpress? ¿Sí? O sea, Dios mío. A uno le parecía increíble que le mandara a uno a Amazon de Estados Unidos algo. Y la vuelta era durísima. Entonces uno no, un P.O. Box en Estados Unidos. Y uno hacía la vuelta. Ahora los chinos lo hacen y gratis. Entonces, es impresionante. Y ellos están entendiendo que el poder de las masas es donde están los modelos de negocio. Entonces esto es muy importante y los consumidores ya cambiaron. Y los consumidores están hiperconectados. Todo el tiempo, 24 horas al día. Ya el tema es que no es que me den unas ganas de una Coca-Cola y tenga que esperar salir. No, ya cojo la aplicación, abro Rappi, pongo Coca-Cola y me la traen a la casa. O sea, imagínense en esto, o sea, imagínense lo que está pensando el retail. El retail edificó todo su modelo de negocio a través de unos mega edificios que los llenaba de alimentos y todos los seres humanos íbamos como ganado a comprar las cosas allá. Yo sé que esto nos parece normal, pero les aseguro que a sus hijos no les va a parecer normal y nos van a preguntar en un futuro, ¿cómo así, papá? Tú ibas, hacías fila, te tenías que aguantar una caja para hacer, para pagar. No, no entiendo. Como muy probablemente muchos de los hijos, y tienen ustedes que son muy pequeñitos, no van a entender cómo un ser humano tenía una licencia de conducción. Yo estoy seguro que la licencia de conducción va a ser algo parecido a portar un arma en un futuro. No tiene sentido que en un futuro los seres humanos sigamos manejando cuando es la causal número uno de muertes en el mundo. Porque andar en un carro es exactamente lo mismo que portar un arma, con probabilidades mucho más altas de matar a alguien. Y ya está demostrado que los carros que se manejan solos, matan menos gente. Yo sé que esos son temas que uno dice imposible. Imposible. Eso no va a pasar. Pero va a pasar, va a pasar. Y ya está pasando. Si ustedes van a Silicon Valley o si van a San Francisco, si no estoy mal, ustedes van caminando y pasa un carrito con una cosa arriba, nadie manejándolo. A uno le da susto, inclusive de peatón, y dice, uy no, paso, no paso, el carro quieto. Obviamente eso no significa que los ingenieros y las personas que están inventándose eso no tengan problemas. Y digamos que aquí se viene, en el mundo de los carros autónomos, se viene un tema de regulación muy importante, porque imagínense en el día que un carro tenga que tomar una decisión entre atropellar a una niña o matar a un anciano. Como un ejemplo hipotético. O atropella a la niña o mata al anciano. La máquina tiene que tomar una decisión. Pasa, muere la persona. ¿A quién demandan? ¿Quién responde? Si el carro no es de nadie, nadie va manejando. ¿El seguro a quién asegura? Entonces, hay unos problemas que seguramente el mundo está tratando de descifrar, pero lo van a descifrar. Lo van a descifrar y lo van a ver. Ya hoy creo que ya hay carros que están haciendo recorridos entre estados en Estados Unidos. Están yendo de un estado a otro. Creo que camiones de Budweiser ya hicieron la prueba. Si se meten en YouTube, ven la historia del primer camión de Budweiser que llevó cerveza de un estado a otro. Y eso, la verdad, es que es bastante interesante. Entonces, estamos viviendo en un mundo hiperconectado y un mundo en el que a las industrias les está costando mucho trabajo seguir el ritmo. Yo vengo de industria tradicional también, en mi experiencia. Y normalmente cuando uno veía la industria, pues uno tenía clarísimo todo lo que tenía que hacer. Marketing, clarito. Yo sé cómo hacer marketing. Televisión, vallas. Yo era muy bueno en eso. Canales de distribución. Yo tenía claros mis canales. ¿Cuáles son? Tienda a tienda, distribuidores, grandes superficies, mayoristas, distribuidores. Digamos que eran súper disruptivos la industria. Entonces, tenía los chaceros. Chaceros se llaman, ¿cierto? Sí, yo viví en Bogotá muchísimos años. Entonces, bueno. Y ahora entonces llega el e-commerce. Venga, ¿cómo nos comemos eso? Eso, la verdad, es muy difícil. Por primera vez en la vida, la comida va a tu casa, vos no vas a la comida. Y ese pequeño cambio en la cadena de valores está enredando mucho el retail. Por eso Walmart no es capaz con Amazon. Es difícil. Bueno. Finanzas. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto cómo se valoran los startups ahora. Es por número de usuarios. ¿Retorno de inversión? No importa. ¿Tiene usuarios? Sí. ¿Ustedes saben cuánta plata pierde Rappi al año? 156 mil millones de pesos. Vaya, dígale eso a un financiero de una compañía tradicional. Yo vengo de compañía tradicional y para vender mi modelo de negocio me dicen, tiene que dar retorno de inversión en dos años. En digital. En Colombia. Muy difícil. ¿Eso qué significa? ¿Que quién va a hacerlo? Un emprendedor que sí. Sea capaz. Uber. Uber. Uber pierde plata todavía. Uber no da punto de equilibrio. Inclusive ya dijeron, y muy probablemente, nunca demos punto de equilibrio. Y es una de las compañías más valoradas del mundo. Pero, ¿qué pasa el día que Uber le dé por meterse con aviones? ¿Qué pasa si yo digo, ay, yo quiero ir a Nueva York? Me recuerdo un taxi, me llevan al aeropuerto, me llevan a Nueva York, y me recuerdo en aeropuerto y me llevan a un hotel. Es decir, ah, ya están con helicópteros. Están con helicópteros. ¿Quién sabe qué van a hacer? Airbnb ahora alquila islas. O sea, estos tipos de verdad no entienden la necesidad, se paran desde la perspectiva del consumidor y actúan hacia allá. Nosotros estamos acostumbrados a actuar desde el negocio hacia el mercado. Entonces, yo tengo una máquina, ¿mi máquina qué hace? No, mi máquina hace galletas. ¿Listo? ¿Qué le voy a ofrecer al mercado? Galletas. Ah, no, pero mi máquina hace galletas cuadradas. El consumidor las quiere triangulares. ¿Cómo le doy las galletas? Cuadradas. ¿Por qué? Porque tengo que rentabilizar mi máquina. Pero cuando estos emprendedores van y entienden al consumidor y se devuelven, hacen las cosas muy distintas. Y como entendieron que tener activos es el peor negocio del mundo, entonces se apalancan en los activos de otros. ¿Quién? China. Todo. Hoy, hoy en Colombia, si tienes la capacidad de irte a China, puedes conseguir productos que aquí no han llegado y comercializarlos y no invertiste un solo peso. Pues, en traer las cosas. De resto, pues, y el riesgo que hay de negociar con los chinos. Y bueno, pero son cosas que realmente se pueden hacer. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, si eres más teso, las pedís por Alibaba, ni siquiera Aliexpress. Alibaba para que las pedas al por mayor y te salgan casi regaladas. Es que vos puedes ver el programa, lo puedes ver el vendedor, si tienes productos. Entonces, tú eres como el dedicador, es como el gasto en China y... imagínate por eso. Hay un nuevo modelo que sacó Alibaba. Se llama dropshipping. Yo me acabo de enterar. Resulta que los chinos tienen muchos productos. Entonces, vos lo que podés hacer es crear como una página web tuya, escogés qué productos querés ofrecer, haces mercado digital en tu mercado, la gente te compra a vos, vos le subís el precio un poquito, la gente te compra, el pedido les llega a los chinos, vos cobras, les pagas a los chinos y te quedas con la intermediación. Yo no sé si ustedes han visto en Instagram, a mí me llega muchísimo como un montón de que le pasan a uno como ropa, camisas, pantalones, que el pantalón militar, que yo no sé qué, todo eso es ese, dropshipping. Y hay un montón de gente que encontró ahí negocio. No se vuelven multimillonarios, pero tienen su trabajo y adicional hacen eso, que es algo también que los emprendedores están entendiendo muy bien. Si usted tiene tiempo libre, usted es un activo, usted puede generar dinero. Ahora, ¿qué modelo de negocio está? Está Uber, está Airbnb y seguramente van a existir otros, está Rappi. ¿Qué quiere hacer? ¿Pero usted es empleado? No, usted no es empleado, usted es usuario. Y esos son los modelos en los que están haciendo. ¿Pero qué les pasa a las organizaciones? Que las organizaciones empiezan a obsesionar mucho con la digitalidad y entonces empiezan a hablar de la transformación digital como el plan estratégico de la organización. Error. El plan estratégico de la organización es el plan estratégico de la organización. La digitalidad tan solo es un medio a través del cual yo acorto la distancia entre mi oferta y la demanda. No más. Entonces el mundo está creyendo en esto. Tecnología más innovación transformación digital. Y la ecuación como debe ser es tecnología, entendimiento digital y conocimiento del mercado es innovación. ¿Ustedes creen que Jeff Bezos se cree o él dice que él es el e-commerce más importante del mundo o él cree que es el retail más importante del mundo? ¿A él le importa si es físico o digital? No. Lo que pasa es que el tipo es un mago en digital. Pero eso no significa que Amazon no pueda comprar a Whole Foods. ¿Qué hace un e-commerce como nosotros lo denominamos? No, es que Amazon es solo e-commerce. ¿Qué hace comprando Whole Foods? Entendiendo que la necesidad del consumidor algunas veces está en la experiencia de ir a comprar. porque no todos los consumidores somos digitales o no digitales. Es que no existe un consumidor digital y un consumidor físico. Existe un consumidor que dependiendo de la necesidad que tenga acude a un canal medio o a otro. Pero no significa que yo soy solo digital o solo físico. Soy los dos. Es que el medio digital es otro canal más. Pues otro medio de llegar al tiempo. Exacto. Pero entonces eso dentro de la organización es qué. Un habilitador no es una estrategia. O sí, si sos como yo un emprendimiento digital. Pues dependo de eso por ahora. Entonces hace parte de mi estrategia. Pero en tu organización lo que tienen que entender todos es que digital no es un agente para parte extraterrestre que no hace parte de la estrategia que nadie lo entiende nadie le para bolas y creen que ellos van a hacer magia. Entonces los comerciales le dicen a una persona que seguramente está en una empresa muy importante un concesionario de carros abra una página web y venda carros. Es que eso todo el mundo lo está haciendo ¿usted por qué no es capaz? Y contratan a un pelado con muy buenas intenciones y lo dejan solo sin equipo de trabajo. Pues digital es una página web porque eso es muy fácil de hacer. Todas las agencias hacen páginas web pero resulta que eso es bien complejo y la verdad es que se necesita a toda la organización metida en eso. ¿Y qué digamos qué es lo que le pasa al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? Que el mundo desde la revolución industrial se especializó en el producto. Alguien que haya comprado un televisor hace poco ¿qué características tiene ese televisor? 4K ¿4K? ¿Te dijeron cuánta gama de colores tenía? Muy probablemente pero millones millones ¿cuánto crees vos que eso que me dijiste las especificaciones que son del 100% de las especificaciones que se tiene en ese televisor? Porcentaje muy pequeño o sea eso de tener eso o sea cuando uno va a comprar un televisor primero uno se enfrenta a un millón de televisores y le empiezan a decir no, no, no este es 5 núcleos este tiene 17.8 millones de colores es 4K tiene resolución yo no sé qué yo no sé qué suena muy bonito yo personalmente no entiendo la mayoría de las cosas que me dicen no sé para qué sirven pero al final de cuentas se ve bonito obviamente le ponen una imagen que cuando uno llega a la casa no es la misma porque resulta que es que para sacar 4K Directivi tiene un canal de resto no saca la resolución Netflix creo que alcanza dependiendo de las megas de internet sacarte 4K pero eso no se lo explican a uno necesitas un cable especial porque el cable de HDMI no funciona pero a lo que voy es que nos volvimos especialistas nos obsesionamos con la especialización y entonces ahora los televisor son curvos y los yo la verdad no entiendo por qué curvo pero bueno son curvos y se ven bonitos y la moda y entonces ¿qué pasó? nos volvimos especialistas demasiado especialistas pero siempre sacamos el mismo producto ¿ustedes cuál creen que es la innovación de una compañía de alimentos? lo más normal un nuevo sabor ¿sí o no? eso eso y esa es la innovación entonces vamos en las compañías y decimos gran innovación la chocolatina de 250 gramos ahora es de 500 gramos pucha que innovación tan berraca nos volvimos especialistas y por qué nos volvimos especialistas porque detrás de nosotros hay una maquinaria gigantesca hay unos activos que valen millones de dólares y los tenemos que aprovechar y el más claro ejemplo es esto vea Nintendo Nintendo 64 después llegó PlayStation hoy ya el Xbox yo no sé tiene una mano de especificaciones y eso casi que las personas son reales y si ustedes ven un Xbox después del otro o un PlayStation después del otro lo único que mejoran son las gráficas y la velocidad y ta 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 pero llega un man y juega madre y dice no 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 es que resulta que es que ahora jugar es moviéndose las gráficas de Nintendo Wii son las más malas del mercado y les ganó el Switch el Switch no compiten gráficas con ningún otro y está en el mercado ¿por qué? por ejemplo pero miren que es que nos obsesionamos con mejorar lo mismo que tenemos es un tema de nos volvemos especialistas entonces como nos volvemos especialistas el carro cada vez más rápido hoy yo cuando llego a un concesionario veo carros que levantan hasta 300 kilómetros por hora y se siente bacano y uno acelera el carro y eso uno dice pues madre esto me va esto me va me va a sacar de la silla sale uno a la calle y tín taco queda quieto exacto o llega uno a Santa Marta y hay un letrero que dice 30 kilómetros yo nunca he podido entender por qué es de Barranquilla Santa Marta hay una cámara que es a 30 kilómetros por hora es una cosa rarísima también ¿qué hacen muy bien estos ingenieros? se especializan en productos se especializan en consumidor ¿ustedes de verdad creen que se especializan en consumidor? no yo estoy seguro que algún día alguien va a sacar un método de transporte un poquitico más eficiente que carros de yo no sé cuántos miles de dólares y les va a pegar sin que nadie los maneje una aplicación lo recogen lo llevan usted no compra carro no paga seguro no paga nada se ahorra un montón de plata pero yo ya he visto unos jetpacks que ya están atravesando lagos no, no es que cuando uno yo ahorita estoy yo ahorita estoy haciendo unos cursos en Singularity University para las personas que de pronto no conocen Singularity University se los recomiendo mucho sobre todo porque uno no sabe después de leer o de estar en los cursos de ellos si asustarse o qué hacer lo que lo que el mundo está haciendo hoy son cosas que de verdad no, o sea ellos se encargan de solucionar los problemas más grandes de la humanidad ¿cuáles son los problemas más grandes de la humanidad? energía abundante para todos alimento para toda la población humana vivienda o casa para todos educación agua sanitario sanidad y bueno y ellos y lo peor es que ellos saben que van a solucionar esos problemas pero como lo están solucionando es impresionante resulta que uno de los contaminantes más grandes del mundo ¿aí ven cuál es? no, peor que la minería y uno no lo ve más, bueno ese es uno sí, ese es uno pero ese es como difícil de eliminar ¿es una electrocelular? no ¿la carne? la carne el ganado el ganado el ganado ocupa la mayor cantidad de tierra en el mundo y produce la mayor cantidad de CO2 yo no sabía ¿están produciendo carne en laboratorio? exacto ya están creando carne molecular entonces ya alguien en unos silos especiales hacen carne entonces ¿cómo van a solucionar el problema del hambre del mundo? cultivar carne y ya no hay necesidad de matar ningún animalito suena suena duro seguro los de la carne no se van a dejar pero pues digamos que para allá van eso se demora eso se demora entonces el problema real es que esto ya ya está pasando esto no es el futuro la digitalidad no es algo que uno está percibiendo que viene lejos Colombia hasta hace muy poco no tenía un claro ejemplo de disrupción digital hasta que llegaron estos maestros de rapi y a todo el mundo lo tienen en jaque o sea estos manes de verdad están haciendo las cosas muy bien y ahora les metieron un billón de dólares ojo que es que cuando uno tiene un billón de dólares uno hace locuras yo creo que yo creo que va a ser antes hay un emprendedor yo creo que Nubank llega solito yo estoy esperando a Nubank Softbank fue el que le dio un billón de dólares y adivinen de que es dueño Softbank de Alibaba y adivinen Alibaba que tiene en China aparte tiene una una comedia se llama WeChat y adivinen que es WeChat es el Whatsapp pero además es el medio de transacciones más grande de China tú tienes esa ve yo te compro esa agua ahí va la plata mensaje de texto tienes que sacar ese dinero de ahí no necesariamente no está intentando pero ¿quién entendió la necesidad del consumidor Rapi o da vivienda? Rapi ¿por qué? porque todos los días pues yo por lo menos pido muchas cosas en Rapi algunas veces me va bien otras veces no me va bien pero uno las usa ¿qué pasa si ya empiezo a pagar ahí? y otro tema los bancos deben estar muy asustados la criptomoneda ya Facebook abrió Libra se llama y ya hay compañías que dijeron listo acepto Libra es criptomoneda y ya una persona hizo un viaje por todo el mundo pagando solamente con Bitcoins se dio la vuelta al mundo pagando con Bitcoins creo que en Suecia hay cajeros automáticos de Bitcoins y hay bares que solo reciben Bitcoins ¿así? ¿en dónde? ¿así? me tengo que ir a mirar no lo conozco ah no yo estoy es pero mal hay que salir hay que salir hace hace ocho meses me subí en un taxi en Bogotá y tenía la pancartica esa que ponen en las sillas acepto Bitcoins y yo decía pendejo acepto Bitcoins ah bueno no y digamos que los bancos realmente están haciendo unos esfuerzos muy grandes seguramente que van a hacer pero les van a competir les van a competir muy fuerte y lo peor de todo no lo vieron venir ¿por qué? porque ustedes saben a quién monitorea ¿vos se te va a ir a Colombia? no ah bueno ¿alguien te va a ir a Colombia? no bueno pero a quién monitorea a Bancolombia las 24 7 a la vivienda y quién le va a generar disrupción Rappi ¿con qué? con RappiPay SoftBank le está metiendo casi toda la plata a RappiPay entonces ellos ya llegaron ellos están aquí como dicen por ahí en un programa de televisión y están creando y están creando un ecosistema y un ecosistema gigantesco y el problema que tenemos todos nosotros es que no sabemos ese ecosistema cómo funciona realmente entonces ¿qué le pasa a las organizaciones? estamos en una organización y llega la gerente de mercado o sea hay una gerente de mercado acá mil disculpas abramos Facebook ¿por qué? hay que tener likes ¿para qué los likes? con una idea pero se siente muy bien tener miles de likes ¿cómo funciona Facebook? ¿alguno de ustedes saben cómo funcionan los algoritmos de Facebook? importante saber si están en marketing cómo funcionan o cómo funcionan los algoritmos de Instagram ¿qué es alcance orgánico? ¿hasta dónde? resulta que si usted es una marca que tiene muchísimos likes y hace una publicación su alcance orgánico es menos del 2% menos del 2% si quiere más pague o si usted tiene mucho engagement le va bien ¿por qué? porque cada persona que replique su publicación tiene un alcance del 2% y se vuelve exponencial hacia el crecimiento por eso los que mejor hacen ese tipo de cosas son las viejas que salen maquillándose que hablan yo no sé mi señora sigue a Sasha Fitness ¿no se conocen a Sasha Fitness? ¿no? impresionante una vieja venezolana hermosa que contó todo su embarazo cuenta todo que compró y yo terminé comprando el 70% de lo que Sasha Fitness dijo que teníamos que comprar se volvió la fuente más importante porque es que resulta que el marketing tradicional ya no funciona porque el voz a voz siempre ha sido la herramienta de mercadeo más importante del mundo ¿quién es adicto a Netflix? no, no puede ser tampoco son adictos a Netflix bueno 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 que no les gusta ¿quién de ustedes ha preguntado a alguien hey recomendame algo de Netflix y cuando les dicen ¿qué hacen? el buen agregarlo a la lista dejarlo ahí yo cada ratico en esos grupos de wikiparceros wikiman hey recomendaciones de Netflix y la gente empieza a votar a votar eso existen así como las wikimujeres los hombres tuvimos que crear wikiparceros no funciona tan bien pero se venden casas carros caballos negocios bueno entonces eso es muy importante pero ¿qué es importante? hay un hay una hay una teoría no hay una ciencia no ciencia no hay como una profesión en el mundo que se llama growth hacker y el growth hacker es esa persona que es capaz de entender el ecosistema digital también que permite que hace que tu negocio crezca sin invertir mucho dinero entonces ¿cómo utilizar bien instagram? ¿cómo utilizar bien facebook? ¿cómo utilizar bien flickr? ¿cómo utilizar bien tripadvisor? ¿cómo funcionar? ¿cómo utilizar bien las herramientas? eso se está volviendo muy importante pero nosotros en las organizaciones no ¿qué seguimos haciendo? que la agencia nos diga qué hacer imprimiendo papel que además pues ya no está de moda pagando publicidad en televisión no pautamos donde los niños realmente ven televisión ¿dónde ve un niño televisión? ¿y qué ve? youtube youtube es el medio de comunicación más importante del mundo ¿alguno de ustedes tiene un canal de youtube? ¿sí? eso es importante ¿por qué? pues ahí está la gente pues si eres marca si uno no tiene las intenciones de pues youtube realmente se vuelve es un sitio de entretenimiento porque se encuentra de todo pero normalmente uno no encuentra en las compañías un especialista en youtube ni idea y uno no busca un perfil que esté certificado en youtube ¿debería? pues dependiendo si yo soy una marca de niños pues lo pensaría bastante y crearía contenido para y además que es mucho más barato y entonces el tema es que entonces las organizaciones dicen no vamos a meternos en digital y lo primero que hacen es pensar en un extraterrestre un man que lo buscan tatuado con piercing bien volado que sea loco que sea distinto porque yo no sé la digitalidad la estamos asociando mucho a este tipo de personas y vamos y lo contratamos y lo ponemos en un ambiente hostil burocrático nadie le ayuda ¿no? ¿y qué le pasa a una planta cuando la metes en tu en tu en el ático o la mete uno pues en el garaje se muere y estas personas por muy buenas que sean no son capaces de vivir en la organización y empiezan a ver cosas como es que los millennials no se comprometen y estamos obsesionados con seguir viviendo como vivían los papás de uno se casa con una empresa recuerden que la revolución industrial llegó después de las guerras fuertemente una revolución industrial en donde la productividad empezó y nacieron los cargos como supervisor entonces en las plantas de producción uno veía humana allá arriba y supervisando y tiempos y movimientos calidad esos temas de calidad certificaciones entonces el ser humano en esa época después de la guerra después de vivir esas crisis lo único que quería era conseguir trabajo porque era de la única manera en que iba a salir adelante entonces el sueño de los baby boomers era conseguir trabajo el sueño de los millennials es viajar no pasa nada con que roten sencillamente otra generación y si las organizaciones seguimos pensando que los tenemos que dejar sentados esperando un ascenso no porque es que resulta que los pelados son tan supremamente inteligentes que se meten a linkedin y como saben hacer diseños digitales se ponen a trabajar de freelance le trabajan a los gringos que les pagan 10 veces lo que les pagan acá y con eso viajan hacen una maestría y se quedan en otro país y les sobra tiempo en silicon valley hoy a un desarrollador digital le están pagando hasta 14 mil dólares al mes 14 mil dólares al mes entonces pues para ellos el mundo es un poquitico más plano y aquí volviendo al tema nos especializamos en qué en producto entonces cuáles son los cargos que existen hoy en las compañías product developer aquí en inglés pero gerente de producto gerente de marca jefe de producción gerente de distribución bueno gerente de marca ¿qué problema creen ustedes que tiene esto? está enfocado en el producto entonces si yo soy si a mí me dicen Santiago ¿tu nombre es? Pedro Pedro usted es jefe de esto ¿usted qué va a hacer? todos los días mejorarlo esto cuando el mundo tiene que ser esto user experience enfocado en el consumidor marketing knowledge investigación de mercados porque es que si no vos no vas a ser capaz de generarle disrupción a esto y vas a esperar a que otro te la haga enfocate en el usuario enfocate en las tendencias del mercado no te enfoques no te enfoques en tu producto es importante claro que es importante hay que mejorar claro que hay que mejorar pero resulta que es que ahora los chinos hacen todo más barato y mejor que lo que uno lo hace entonces ya la producción es un commodity miren que es que ahora estamos viviendo en el mundo de las experiencias ¿por qué? yo la verdad no entiendo la diferencia entre un Huawei y un Samsung los que son de Apple sí eso es una secta eso es un tema distinto y está bien porque yo creo que Apple hizo algo y es que creó experiencia los que tienen Apple se sienten superiores al resto de la humanidad ese tema lo hicieron muy bien son muy buenos pero el resto HTC ¿qué diferencia tiene de un Samsung de un Huawei? y resulta que es que todos los celulares los fabrica la misma compañía hasta los Apple porque todo sale del mismo lado entonces es un tema en el que yo constantemente a mi organización le digo enfóquese en el usuario enfóquese en el usuario mide las tendencias mide las problemáticas del mercado para que usted sea capaz de generarle disrupción porque ¿qué pasaba? y un día yo vi una foto desafortunadamente nunca la pude volver a ver pero es que resulta que es que la juventud ve la simplicidad de las cosas de una manera muy distinta aquí con el respeto de las personas que nos están filmando pero antes una persona para salir en noticiero desplazaban una van una van gigante eso tenía antena ¿cuánto valdría la van? unas cámaras inmensas para reportar una cosa que salía en televisión menos de 10 segundos ojo menos de 10 segundos y ahora resulta que un idiota se para con un selfie se lo conecta y cuenta la bendita misma historia este tipo tiene millones de seguidores el otro pues si es un canal prestigioso tiene más investigación pero si este tipo es juicioso tiene su audiencia no, no total no, total no, total total pero es que ahora resulta la otra vez la otra vez yo vi en el aeropuerto El Dorado con moción en el aeropuerto o sea pararon en el aeropuerto miles de fans esperando a un youtuber yo dije Dios mío yo no conozco ningún youtuber yo hasta ya no he llegado no he podido pero ¿y qué hacen? no, claro ya tengo una hija pero todavía está muy chiquita pero a lo que voy es miren a lo que voy es que el mundo el mundo ya está buscando en la simplicidad las cosas no se necesita ser tan perfecto y buscar lo mejor de lo mejor para algunas veces hacer temas que son mucho más simples desde un celular hay gente pues como les digo Sasha Fitness seguramente cobrará una millonada porque un producto publicite ahí y pues la verdad a ella no le cuesta no va al trabajo está con sus hijos muestra su vida como es y a la gente le está gustando eso entonces hay que entender muy bien esas tendencias porque es que ya miren y esto es verdad por ejemplo pero él hace lo que nadie hace es que es un tema de oportunidad yo estoy seguro que ustedes ven muchos emprendimientos hoy dicen la idea es muy sencilla pero es que resulta que es que la idea el tema no es quien tiene la mejor idea el tema es quien quien lo ejecuta mejor mucha gente ustedes se acuerdan el tema de que a Bill Gates muchísimos años lo criticaron porque él le compró Windows a un mendigo en la calle si supongamos que sea verdad y que importa ese tipo sabe hacer negocios el tipo sabe coger una idea y llevarla a cabo a nosotros los colombianos nos cuesta mucho trabajo coger una idea y llevarla a cabo aparte de que el país de verdad no ayuda mucho y la verdad la burocracia es muy difícil pero nos cuesta mucho trabajo somos muy buenos ideando y constantemente estamos ideando pero nos cuesta muchísimo la práctica cosa que los gringos son muy buenos y los coreanos peor y los chinos ni hablar pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo le damos vueltas no pero venga la discusión y que tal si pero no el riesgo y eso es lo que digamos un poquitico les vengo a contar todos conocen a todas las personas que están acá Elon Musk conocen a Elon Musk alguien que no que levante la mano quien no conoce a Elon Musk no Elon Musk es un es el dueño de Tesla conoces Tesla Tesla es la empresa más grande de carros eléctricos en el mundo bueno este es uno de los creadores de Paypal él se salió y creó Tesla este tipo se va a apoderar de medio mundo al paso que va este tipo está construyendo el Superloop el Superloop es un tren subterráneo que va más rápido que la velocidad de la luz si no estoy mal trabaja por gravedad o sea el tren no genera fricción con nada se suspende y él promete conectar creo que él está construyendo ya el de Londres con París si no estoy mal y ha prometido hacer el de San Francisco Los Ángeles o es Nueva York Los Ángeles no me acuerdo pero el gobierno de Estados Unidos llegó y dijo no yo voy a hacer el Superloop y me voy a gastar 12 billones de dólares y él dijo se lo hago por 6 y lo está haciendo este tipo cree que a través de la electricidad se va a apoderar del mundo y pues tiene razón y él es el que tiene las baterías más autoeficientes del mundo por eso Tesla hoy es una de las compañías de carros más importantes del mundo y él ya creó unas tejas que son paneles solares que son más baratas que las tejas tradicionales pero las tejas absorben energía y hacen que una casa sea autosuficiente de energía y con eso él conecta todo y él tiene la data de toda la casa con la data de toda la casa pues resulta que imagínense lo que este tipo puede hacer ese es el On Monska ¿cómo? ah bueno y ese es el hobby entonces es el hobby de él y de Jeff ¿no? ustedes saben que si alguna vez se lee en el libro The Everything Store el de Amazon recomendadísimo estos tipos pues aparte de todo su obsesión es llegar al espacio y ellos creen que muy pronto van a existir hoteles en el espacio viajes a la luna y están trabajando en eso y la verdad van bastante bien pero ya están ya están vendiendo por lo menos creo que son un asiento que vale 25 mil dólares para viajar por la estratosfera creo que es la cosa ya están vendiendo eso y ya están logrando que un que un cohete de estos despegue y aterrice sobre una plataforma en un río en movimiento o sea el tipo son unos locos pero bueno Elon Musk Mark Zuckerberg todos lo conocemos ¿cierto? obviamente Larry Page no Google Google Jeff Bezos Amazon y Steve Jobs ¿sí? ¿qué tienen en común todas estas personas desde mi perspectiva? ahí debería estar Simón Simón ¿qué es el nombre? Borrero ahí debería estar pero él todavía no ha generado el impacto que estos tipos han generado acá debería estar Jack Ma y muchos más ya la verdad es que de estos tipos hay mucho pero ¿qué tienen ellos? estas personas tienen una capacidad asombrosa de entender las necesidades del mercado y a través de tecnología satisfacer la necesidad estas personas a diferencia de los líderes que nosotros tenemos con el respeto de los líderes que nosotros tenemos que son muy buenos hacen hacen esto escriben código salen a la calle testean las cosas y las hacen pasar por eso hoy hoy se está creando una nueva era de profesionales en el mundo y son personas que son capaces de crear su propio negocio llevarlo a cabo entendiendo lo que el mercado necesita y aunque ustedes crean que eso es muy sencillo no lo es porque en la especialización que nosotros hemos entrado somos muy buenos líderes lideramos equipos pero nos cuesta trabajo hacer o los que hacen les cuesta trabajo liderar esa fusión realmente no se encuentra mucho por eso estos tipos son tipos de tecnología que salieron hacia el direccionamiento de las empresas no viceversa ellos tienen esa capacidad que realmente muy pocos muy pocos tienen y la verdad a mí estos tipos me inspiran mucho porque hacen lo que nadie es capaz de hacer y son capaces de arriesgarse y vender sueños que la verdad muy poquitos pueden hacer entonces nada pues muchachos la verdad ah bueno y para terminar ¿qué más? ¿ustedes saben cómo comenzó Steve Jobs el negocio? es que además es no no Steve Jobs no perdón Jeff Bezos perdón disculpen Jeff Bezos ¿cómo comenzó su negocio? sí pero ¿cómo? él trabajó en una multinacional pero no me acuerdo cuál sí creo que sí pero es que sin creer estos tipos son la verdad es que encuentran fallas en el mercado y se aprovechan de entonces él creó una página de internet y en la página de internet lo que hizo fue él empezó vendiendo libros pero como empezó vendiendo libros es que él no tenía libros ni uno pero creó toda la información para que el usuario encontrara cualquier libro del mundo y apenas se lo pedían él se lo pedía a la librería ¿por qué él hacía eso? porque él entendía cómo pedir los libros a la librería ¿por qué? porque antes ¿quiénes construían los sistemas de tecnología? antes los ingenieros ¿y los ingenieros cómo piensan? con las disculpas de los ingenieros como ingenieros díganme un usuario que sea capaz de entender cómo construyó un ingeniero algo estoy hablando de un usuario mi mamá ni idea pero resulta que el tipo que se inventó whatsapp lo hizo para que mi mamá lo manejara y les cuento que mi mamá es bien malita para la tecnología entonces eso es lo que eso es lo que pasó entonces él sí sabía hacer eso y encontró una falla en el mercado entonces encontró una falla y es que los libros solo se mandaban de a diez solo podía pedir de a diez como al por mayor entonces él lo que hacía era comprar el libro que le pedían el usuario y nueve libros que sabía que la librería tenía agotados y la librería le mandaba un libro y así comenzó su negocio y hoy es el hombre más rico del mundo y otro tema para terminar es que hace un tiempo pasó esto ¿ustedes se acuerdan de esto? ¿sí? el congreso de Estados Unidos llamó a a Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg tuvo la verdad es que este hombre ha tenido bastantes temas de estos pero Cambridge Analytica y unos rusos lograron entrar en la base de datos de Facebook hicieron estragos o sea la verdad hicieron muchas cosas resulta que en Facebook hay tanta información almacenada que Facebook hoy sabe cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos y puede digamos que perfilarte de una manera que vos no sabes y anticipar tus acciones es como media asustada entonces el congreso de Estados Unidos lo llamó ¿alguien vio? porque eso lo transmitieron en vivo ¿alguien lo vio? no yo se los recomiendo que lo vean esa es la conclusión la conclusión es cuando le empezaron a preguntar le preguntaban idioteces para nosotros él trataba y la verdad él fue muy polite pero pero le preguntaban pues cosas como ¿y cómo funciona Facebook? ¿y cómo gana plata Facebook? le preguntaron una estupideces pero a lo que voy con esto que es una aseveración también es que esto es lo que le pasa a una persona que sabe de temas nuevos en una organización se enfrenta a la realidad de que la organización no es capaz de entender qué es lo que él está haciendo y normalmente estas personas como un nuevo como un virus en el cuerpo es expulsado por eso las transformaciones digitales no son una bandera ni un caballito de batalla son un tema excesivamente profundo y cultural porque es que cuando vos con una idea revolucionaria llegas a una compañía a un país normalmente ¿qué te pasa? te decapitan porque no hay nada más difícil para el ser humano que salirse de su zona de confort y yo sé y hay un meme espectacular que dice que todos queremos cambiar pero cuando nos toca cambiar no sabemos muy bien y la pregunta pues digamos que con la que yo cierro esto es ustedes cómo se están preparando para eso ¿qué realmente están haciendo para afrontar lo que se viene? desde que se creó la cuarta revolución industrial yo no me puedo imaginar cuántos emprendimientos nuevos de garaje se están creando en este país y sobre todo en Medellín lo que se va a venir de disrupción en Medellín va a ser una locura yo como emprendedor tengo digamos la fortuna de codearme con muchos colegas que están haciendo cosas y les digo que lo que se está haciendo es asombroso pero las compañías siguen normalmente mirando al que saben mirar y al que saben medir porque uno como mide un emprendedor es muy difícil es muy difícil entonces digamos que eso es un poquitico y de verdad que yo les digo que el tema de digitalidad es un tema cultural no es un tema de tecnología no es un tema de unos cuantos es que ustedes como consumidores ustedes creen que como consumidores ya no son digitales ustedes ya compran por internet ustedes piden un taxi acá hay alguno que todavía salga y saque la mano de un taxi en la calle pues no yo sé que todavía hay pues pero normalmente no todos tenemos Netflix todos tenemos Spotify es decir como consumidores ya somos digitales pero parece que entráramos a la compañía y nos volviéramos análogos y nos cuesta trabajo nos cuesta mucho trabajo y bueno no señores eso era un poquitico la charla que tenía hoy espero que de verdad les haya gustado y pues si tienen preguntas ah bueno venga les cuento entonces ahora de mi emprendimiento mil gracias ahora la cuña la cuña de mercadeo bueno miren yo hace un tiempo con unos con unos socios montamos una compañía que se llama Minco con doble K Minco es una plataforma marketplace que lo que hace es buscar a todos los emprendedores de moda que haya en Colombia todos los pequeños y permitirles crear una tienda completamente gratis ¿para qué? para ayudarlos a crecer su negocio nosotros queremos conectar al pequeño emprendedor con el consumidor final y al final construir la comunidad de emprendimiento de moda más grande de Colombia y del mundo y así como piensan Airbnb Uber y los demás con eso hacer un modelo de negocio bastante interesante Minco con doble K es un e-commerce marketplace entonces ahí van a encontrar hoy comenzamos hace 4 meses 5 meses ya y ya tenemos 37 tiendas de emprendedores de Bogotá Medellín y Pereira que lo que hacen es vender a través de nosotros y nosotros les ayudamos a impulsar su marca ¿y ninguno tiene punto físico? sí hay unos que tienen punto físico y nosotros somos uno más ¿y ellos ya tienen su propio marketplace? no digamos han intentado pero es que crear un e-commerce es muy complejo es muy 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 complejo y posicionarlo dentro del mundo digital peor hay que hacer hay que tener mucha paciencia mucho aguante y lo que pasa también es que hay que entender una cosa normalmente cuando volvemos y pensamos como marca ¿qué hacemos? yo soy marca lo más lógico es yo montar un e-commerce ¿ustedes qué dirían? sí ¿cierto? ¿quién tiene que traer el tráfico? la marca ¿cuántos consumidores compran solo una marca de ropa? entonces ¿por qué seguimos pensando como marca? ahí es donde nosotros vamos normalmente uno compra en Amazon ¿por qué? de todo ¿sí o no? ahora yo no digo que diesel.com no venda claro pero es que diesel es una marca que es capaz de hacer eso cuando uno está siendo emprendedor es muy importante no sentarse sobre el ego de su marca porque cuando uno se sienta sobre el ego de su marca uno cree que uno es capaz de todo y resulta que no es que el consumidor de pronto sí te busca a ti para ciertas cosas pero su necesidad es otra es como por ejemplo vamos a poner el ejemplo Alpina ¿a alguno de ustedes le haría sentido que existiera alpina.com y se pudiera comprar en alpina.com? ¿por qué? porque ¿y dónde está la leche? la leche no ¿dónde está el arroz? ¿dónde está la carne? yo no dudo que alpina.com pueda vender algo en e-commerce pero no le va a dar punto de equilibrio ¿cuál es la necesidad de un consumidor cuando va a mercar? mercar no comprar leche alpina ese es el problema de las compañías cuando se enfrentan a este tipo de situaciones que creen que su marca es lo suficientemente poderosa para tener todo y hacer todo y no ¿algo importante en el e-commerce? total y ahí uno crea algoritmos y entonces el algoritmo entiende que quién eres pero entra cada cuánto y cada vez que entra compra leche, pan y huevos entonces lo primero que le va a mostrar es leche, pan y huevos hacerse la fácil y digamos que todas todas esas teorías entonces nosotros tenemos esa compañía ahí vamos obviamente comenzando y bueno gracias y Gracias por ver el video.